Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, otro vídeo más de serigrafía. Sé que estáis mucho pendiente al tema de serigrafía porque es algo que a mí me está fascinando también, ¿vale? Los que no os conozcáis este tema, a medida que lo vayáis viendo, yo creo que os gustará igual que a mí, porque nunca había hecho nada de esto y voy dando pasos y me fascina cada vez más. Deciros, esto que hay por aquí abajo, ¿vale? Esto que está pasando por abajo del vídeo, comentarios que me van gustando y para no hacer las intros muy pesadas y agradecer a cada uno de vosotros vuestros comentarios y demás, pues en cada vídeo, a partir de ahora, vamos a ver pasar de vez en cuando en la presentación, pues un comentario que yo considero que me ha gustado, bien sea por gracioso, por útil o por cualquier otro motivo, ¿de acuerdo? Os dejáis con ese comentario, podéis ir leyéndolo si queréis mientras la intro. Y dicho esto, vamos a la intro del vídeo. Este vídeo va a tratar de la emulsión, ¿vale? Y cómo la aplicamos en la pantalla. Para aquellos que no tengáis ni idea de serigrafía, si os digo emulsión, os sonará en inglés. Da igual. En este vídeo vais a ver de qué se trata, dónde comprarla, cómo funciona, cómo se utiliza... Pues mira, cómo lo hago yo. Espero que sea la forma correcta. Sí, hombre, si hago el vídeo yo creo que es porque me informo antes mucho y vale que lo hagamos primera vez, pero lo hago siempre, todo lo que hago, lo hago con una base, ¿vale? Que he sacado de internet, echándole muchas horas, ¿vale? Dicho esto, empezamos. Vamos a ver cómo emulsionamos esta pantalla y el siguiente vídeo vamos a ver cómo revelamos la pantalla. Todo esto lo iré enterando más adelante. Venga, dentro vídeo. Hasta ahora. Bueno amigos, vamos a seguir con el tema de la serigrafía y en esta ocasión vamos a emulsionar la pantalla. No preocuparos, que ahora os voy a explicar bien qué consiste todo esto, os va a quedar súper claro. Simplemente os voy a explicar un poco qué es lo que haría falta. Mira, os hace falta por un lado la emulsión. Ahora vamos a pasar a hablar de ella junto con su catalizador. Esto ahora vamos a hablar bien detallito. Me va a hacer falta una jeringa. Yo voy a coger en mi caso una jeringa grandota para coger la emulsión y una jeringa más pequeñita. Yo he ido a la farmacia. Esta es una jeringa elementicia y esta es un poco más pequeña. Dos euros más costan las dos. La más pequeña decía para el catalizador. Unos guantecitos de látex, como ya veis aquí que lo tengo puesto. Esto, que es una readera o emulsionador para aplicar la emulsión a la pantalla, pero no es imprescindible. Con la misma rasqueta de goma con la que vamos a pintar también lo podemos hacer. Yo en mi caso, bueno, pues tengo la readera. Lo voy a probar a ver cómo va. Voy a coger un pequeño estropajo de esto, pero no lo he utilizado por la parte del estropajo, sino por la parte de la esponja. ¿Para qué? Para limpiar la pantalla. ¿Y con qué la vamos a limpiar? Pues con esto, fijaos. Esto es desengrasante para pantalla. Ya que en la pantalla, el simple aceite que desprenden nuestras manos, que puede parecer inapreciable, hace que resbale y la emulsión no agarre en la pantalla y a la hora de enjuagar se caiga todo. No preocuparos, no os estáis interrando de nada, no pasa nada, porque lo vamos a ir viendo paso a paso. En la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces para volver a comprar este bote exactamente igual que el que tengo yo. La emulsión igual, catalizador igual, de esta forma si lo hacéis todo igual que yo, os va a salir igual. Aparte tengo aquí un bote que está vacío, que es para la emulsión que yo prepare sobrante, pues la he hecho aquí. Y nada más. Venga, vamos a empezar con el desengrasante. Voy a coger el bote desengrasante, la esponjita y nos vamos allí a enjuagar la pantalla. Bueno amigos, aquí estoy, tenemos aquí nuestra pantalla, la podéis ver ahí en el vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser enjuagar, os decía antes que simplemente orientar todos los dedos, la grasa que queda por aquí, estropea la pantalla, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es enjuagarla, por los dos lados, una vez enjuagada, la podemos apoyar aquí, y cogemos nuestro desengrasante, que ya os digo, en la descripción del vídeo veréis dónde comprarlo y demás. Y echamos un pelín en nuestra esponja. Viene con un dosificador para que no nos pasemos. Echamos un pelín, pelín, y vamos flotando en círculo en nuestra pantalla. Así lo hacemos en toda la pantalla, veis la espuma que va saliendo, ¿verdad? En toda la pantalla, y lo hacemos por las dos caras, ¿de acuerdo? Venga, yo continúo y abro. Bueno amigos, una vez hemos frotado bien en círculos, por una cara y por otra, simplemente enjuagamos con agua, con abundante agua, enjuagamos nuestra pantalla, que para eso, como sabéis, imperializamos la materia del marco con nuestro papel de aluminio, y enjuagamos bien, vamos allá. Una vez lo hemos enjuagado bien, lo dejamos escurrir y lo dejamos secar por sí solo. Si tenéis mucha prisa podéis darle en un secador, pero en mi caso no tengo puña ninguna, así que lo dejo aquí, y lo dejamos ahí secar. Un dato muy importante, es que la próxima vez que toquemos la pantalla, no podemos tocarla con los dedos, lo que es la tela, sino estaríamos otra vez las mismas. Una vez que seque, ya es para emulsionar directamente. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la emulsión y el catalizador, ¿qué os parece? Venga, lo dejo secar y vamos viendo el otro. Bueno amigos, vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es la emulsión. Fijaos, esta es la rasqueta, la que vamos a utilizar para pintar en las camisetas, esta es la que desplaza la pintura por la pantalla, y es lo que podría sustituir a la redera, así en caso emulsionador o en caso de lo que no tengamos. Podríamos hacerlo con la rasqueta, he visto mucha gente que lo hace y ya sale ahí. Nosotros de todas formas vamos a forzantar el emulsionador. Volviendo al tema de la emulsión, la emulsión consta de dos componentes, uno que podríamos llamar este que es la emulsión y otro el endurecedor, el catalizador, el no sé cómo llamarlo. Cuando compramos este bote, en la descripción del vídeo tendréis en qué página compréis este bote, me atendieron muy bien, podéis llamar por teléfono y el trato fue espectacular. Estos dos componentes, quizás lo más carillo, que vale 17 euros, pero con esto tenemos para emulsionar no sé cuántas pantallas. Si pensáis en hacer una única pantalla, pues quizás no lo veáis los números, pero con esto tenéis para hacer lo que quedáis. Este producto por sí solo no se estropea y este por sí solo no se estropea. En el momento que lo mezclamos tenemos tres meses para gastar la emulsión. A partir de ahí ya la emulsión no os rinde igual y demás. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues como podéis ver, aquí he dividido el bote en cuatro partes y de igual manera este bote lo he abierto, he visto dónde llegaba, que es hasta aquí, no sé si sirve la marca, y lo he dividido en cuatro partes. Lo que voy a hacer es que con la jeringa grande voy a extraer una parte de la emulsión y con la pequeña voy a extraer una parte del endurecedor. Todo eso lo mezclare en un bote que después pueda tapar y quede bien seriedito y será lo que tendré para utilizar. Esto que prepara en este bote tendré tres meses para usarlo, para gastarlo. Yo sé que lo gastaré mucho antes, pero bueno. Cuando me haga falta otra emulsión, cogeré la segunda parte, la segunda parte del endurecedor y tendré otro bote. Si vais a utilizar mucha emulsión, vais a hacer muchas pantallas o vais a trabajar de esto, pues directamente podéis vertir el contenido del bote entero aquí en la emulsión, que para eso viene un poco falto este bote, para hacer eso, convertirlo entero, moveis bien y ya está. La tenéis preparada y a emulsionar. ¿Qué es la emulsión? O sea, ¿para qué sirve esto realmente en el tema de la serigrafía? Bueno, pues lo que vamos a hacer es en nuestra pantalla, en nuestra tela, vamos a crear una capa, que además va a ser azul, igual que vemos aquí, que esa capa reacciona a los rayos ultravioleta. Es por eso que si os dais cuenta, este vídeo tiene muy mala iluminación. Estamos aquí medio oscurillos, ¿vale? Tenemos en la habitación una luz amarilla y además la tenemos tapada para que los rayos de la luz no den directamente a esto que estamos preparando. ¿Qué es lo que sucede cuando le dan los rayos ultravioleta? Bien, pues lo explico. Vamos a juntar esta emulsión en la pantalla. Hasta ahí, de acuerdo, todo el mundo perfecto. Dejamos esa emulsión que seque, que tarda unas 20 horas por ahí. La podéis secar con secador si tenéis prisa. A mí me gusta dejarlo todo con su proceso natural. Yo la emulsionaré en la pantalla, que es su nombre. Esperaré que seque. ¿Y qué sucede cuando le dan los rayos ultravioleta a esa pantalla una vez seca? Bueno, pues lo que sucede es que a todo lo que le den los rayos ultravioleta endurece en la tela y no se cae. Y a lo que los rayos ultravioleta no le den, pues se queda blandito y en el fogarlo cae. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues una vez que tenemos emulsionada nuestra pantalla, todo esto lo iremos viendo hoy en vídeo. Pero quiero iniciar un poco, un poquito de teoría también, para que sepáis cuando estemos haciéndolo, realmente qué es lo que estamos haciendo. Una vez que esté emulsionada la pantalla y esté sequita, ponemos el positivo que hayamos imprimido anteriormente en acetato, que también lo veremos, encima y le proyectamos luz. Al proyectar la luz, el positivo que está imprimido en negro evita que los rayos de luz den en la pantalla. Simplemente dan en todo el exterior, en todo lo que no sea ese dibujo. Por lo tanto, una vez transcurrido el tiempo de insolación, que se llama proyectar luz en la pantalla, quitaremos el positivo, enjuagaremos la pantalla y, como por arte de magia, porque a mí la verdad es que me asombra, me asombra mucho, las letras empiezan a caer, nuestro dibujo empieza a caerse y lo demás queda duro. A partir de ahí podremos pintar todas las camisetas que queramos con una sola pantalla. Pensaréis entonces, bueno Joaquín, ¿qué sucede? ¿Que aquella pantalla que hayamos emulsionado ya no nos sirve nada más que perder ese proyecto? No, tenemos un líquido, que también os mostraré en otro vídeo, en el cual le echamos y esa emulsión se cae. Y con esa misma pantalla y ese mismo marco podemos hacer otro dibujo sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pues de teoría ya está bien, así que me voy a poner con la práctica, voy a ir preparando mi emulsión y ahora lo vemos. Venga, al lío. Lo que yo he hecho es que he mirado en la parte interior del bote, como podéis ver ahí, que tengo la cámara enchufada, y he visto cuánto le falta al bote, que era unos 3 centímetros de líquido por la parte alta. Perdón, que ajusto esto. Ahí. He medido 3 centímetros y he hecho la primera marca, y a partir de ahí la segunda. Entonces, me explico bien, ¿vale? Aquí hay una marquita que quizá no veis, que es donde empieza el líquido en este bote. De aquí a aquí sería la primera. Yo tengo que vaciar el bote hasta aquí. Por lo tanto, si mido con la regla, desde el filo del bote hasta la marca que yo quiero vaciar, que es esta de aquí, hay 6 centímetros. Pues voy a vaciar el líquido hasta que, metiendo la reglita aquí, rozando el líquido, yo vaya a quedar 6 centímetros. Venga, vamos al lío. Ahora vamos a proceder a vaciar la primera parte del serán. A ver si tengo suerte y entro a la jeringa. Si no, me tendré que buscar una más pequeña. ¡Guau! A lo justito. Pues nada, amigos. Tan fácil como absorber. Espero que lo estéis viendo ahí. Hasta aquí. ¿Veis como he quitado la primera parte? Pues nada. Cerramos igualmente secante para que no se nos estropee. Y lo untamos todo a través de la unción. Y ahora procedemos a mover hasta que consigamos una masa o mujería. Tengo aquí un tubito, cualquier tubito, cualquier palito, unas patulitas. Para esto hay patulitas también en acero. ¿Vale? Yo voy a proceder a hacerlo así con mi tubito. Y automáticamente estoy apreciando como se va poniendo más liquidita. Y nada. Esto es paciencia. ¿Vale? Mover mucho. Y no preocuparos. Que ahora una vez que lo tenga, podemos ir viendo un poco si queréis. No sé si veis ahí. Se ve un poquillo así. Como una mezcla entre marron y azul. Los dos líquidos. Y bueno. Cuando consiga un color homogéneo, pues para. Y bueno amigos. Nuevamente perdonad por la iluminación. ¿Vale? Pero bueno. Algo hasta que así quede. ¿De acuerdo? Así que nada. Venga. Voy a buscar nuestra pantalla y vamos a emulsionar esto ya. Venga. Vale. Bueno amigos. Una vez más os pido disculpas por la iluminación. Pero bueno. Ya os he explicado un poco. Que si le da los rayos de sol. Pues se nos estropea la emulsión. ¿Vale? Tengo aquí la emulsión echada. Cogemos nuestra pantalla. Colocamos. El emulsionador. Con su canto. El que está chaflanado. Con la pantalla. Y volcamos. Pero nos aseguramos de que toda la emulsión toca la pantalla. ¿Vale? Si nos quedamos cortos a la hora de estirar. No quedará la capa bien proyectada. Entonces. Tocamos. Y inclinamos bien el emulsionador. A ver que tal me sale. Toco la pantalla sin miedo. Y vuelco el emulsionador bastante. ¿Eh? Lo vuelco hasta asegurarme. De que por todo. Ahí. Bien. Una vez volcado. Subimos. De movimiento firme y rápido. Y cortamos aquí. En mi caso. No necesito más anchura. Porque las letras nos miden más de este ancho. Por eso no hago los voles. Pero podríamos volver. Y hacer la pantalla entera si queremos. ¿Eh? Pasando por encima. No pasa nada. Giramos la pantalla. Y hacemos justo lo mismo. Por detrás. Intentamos que coincida. Con lo que hemos hecho anteriormente. Importante. Volvo a repetir. Volcar bien el emulsionador. Fijaos en que ángulo lo tengo. Lo tengo muy volcado. ¿Vale? Subimos hasta arriba. Y cortamos donde mismo. ¿Ve? Costita. No pasa nada. Listo. Esto estaría ya emulsionado. Ahora cogeríamos la emulsión sobrante ópticamente. La guardamos en su bote. Y listo. Esto lo dejamos secar de forma natural. Hay personas que utilizan secador y demás. A mi me gustaría. Pues seguir las instrucciones que dice el fabricante. Y como el fabricante dice que se seca de forma natural. Pues yo lo voy a dejar secando de forma natural. Ya que no tengo conocimiento para más. Me va a estar chula. Repito. Porque mis letras no van a medir más de este ancho. Pero tranquilamente podría repasar. Y hacer tres más. Tengo que hacer otro marco donde lo voy a hacer más ancho. Y lo veréis hecho así. Como con varias capas. Y me imagino que estará bien también. Venga amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Voy a reposar esto. Dejadlo bien en el cuarto. Bien oscurito. Para que se quede bien. Y mañana revelaremos esta pantalla. Y por supuesto lo grabaremos. Y lo veremos juntos. Venga. Que ya mismo estamos pintando camiseta. Amigos. Venga. Un like. Que no puedes saber cuantosito. Que estáis bien. Un like. Hasta otra. Bueno amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que se ha entendido más o menos. ¿No? Cualquier duda. Consulta. Los comentarios. Que sabéis que he intentado contestar a todos. Los comentarios. Y entre todos. Hacemos una piña. Y nos vamos ayudando mutuamente. ¿Vale? Si alguien nos ha quedado claro. Respecto a este tema de serigrafía. Quiero hacer muchos vídeos. Hacedme la pregunta que queráis. En la descripción. Y como tengo que hacernos vídeos. Pues contesto en los siguientes vídeos. Cualquier duda que coincida. Que tengáis varios de vosotros. Las respondemos en los vídeos. ¿De acuerdo? Dicho esto. Os tengo un par de enlaces por aquí. Como siempre. Ya sabéis como funciona esto. ¿Verdad? Un par de enlaces por ahí. También se enfrenta a serigrafía. Acordaros. Tenemos redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Podéis seguirme. En las tres. Si queréis. Si no. No pasa nada. En Instagram. Nada más. Somos muchísimos en Facebook. En Twitter seguro poco. En Instagram. Somos seis. Somos seis. Y gracias a esos seis. Por estar ahí. Habéis dado cuenta los seis. Que me seguís en Instagram. Porque la verdad. Que tenemos en Instagram. Hace muy poco tiempo. Que hay fotitos. Que no aparecen ni en Facebook. Ni aparecen por aquí en Youtube. ¿Eh? Como adelanto. A esto. A esto. Que estáis viendo ahora. Ya los de Instagram. Han visto adelantos de cocina. Así que nada. Os invito a que os suscribáis. Y me sigáis en la cuenta de Instagram. Dicho esto. Muchísimas gracias. Por seguirme. Muchísimas gracias. Por ver mis vídeos. Muchísimas gracias. Por vuestros comentarios. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Agradeis un favor. Si le dais a like. Os podéis suscribir. No os perderéis ninguno de mis vídeos. Y nada. Os dejo recordar. Os sigo diciendo. Lo digo muchas veces. Y lo digo por algo. No es una frase hecha. Lo mejor de este canal. Aún está por venir. Hasta luego. Me acaba letting route. Me mataron. Chao. Os dejo schöne vıyor. Lo nogño. Una stюда. Notreensí. No. Backface. Bye. Bye. Byeников Jesus. ¡Gracias!